4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pasaste hasta mi lado, con gran diferencia Pienso ni siquiera, voltearon hacia mi Te vi sin que me vienas, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida, sabré que me olvidaste Pensar que mi resurrección merezca yo de ti Y sin embargo si eres unida en mi existencia Y se dijo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi resurrección merezca yo de ti Y sin embargo si eres unida en mi existencia Y si pico cien años, cien años pienso en ti En el futuro de mi